La prórroga para la firma de los estatutos constitutivos de la coalición nacional solicitada por la Alianza Cívica fue para realizar una amplia consulta con sus bases territoriales, argumentó Juan Sebastián Chamorro. Es natural, a diferencia de una organización más pequeña o incluso de un partido político donde las decisiones se toman de una manera un poco más vertical, porque así es la naturaleza de los partidos políticos, tenemos un consejo ejecutivo que lo decide, nosotros tenemos un proceso de consulta interna que es completamente natural en una organización de esta naturaleza. Por eso es que lo que nosotros pedíamos la semana pasada a la luz de la firma de los estatutos era más tiempo, más tiempo, más tiempo para poder llevarlo a la base y es precisamente eso lo que estamos haciendo. Los documentos de los estatutos son fundamentales, nosotros creíamos sin embargo que ahorita lo fundamental es la pandemia que está sufriendo el país, que está sufriendo el pueblo, que lo importante era solidarizándonos con el sufrimiento del pueblo nicaragüense más que la firma de un documento. Nosotros creíamos que esta firma podía ser un tema que si bien es cierto y importante es secundario frente a la pandemia que estamos enfrentando, entonces nosotros pedimos más tiempo para hacer estas consultas a lo interno, estamos avanzando, el día sábado estuvimos con todas las estructuras territoriales de la alianza cívica, hoy nos vamos a continuar reuniendo y estamos presentando, vamos a presentarle evidentemente a la mesa multilateral nuestras consideraciones finales sobre el tema de los estatutos. Estaba marco establecido que una vez aprobado el estatuto pasara a el periodo de ratificación de los acuerdos. El dirigente opositor también expresó la preocupación de la alianza cívica sobre la litis internas del PLC, quien arbitrariamente y según el criterio de Arnoldo Alemán eligió a su nueva directiva. El Partido Liberal Constitucionalista es una fuerza política de suma importancia en el país, nos interesa mucho que la familia libertaria, liberal esté preservada, esté unida y precisamente por la importancia que tiene este partido es de que estamos externando nuestra preocupación. Esto no es un ataque al Partido Liberal Constitucionalista, precisamente una muestra de preocupación de lo que está pasando para que se pueda resolver y ojalá se pueda resolver esa litis que está y en lo que la alianza pueda colaborar, es más que bienvenido. No debe verse ni como acusas ni como ataques, sino algo que para un socio tan importante dentro de esta coalición nacional tiene que estar bien aclarado para avanzar. El tema de los estatutos es un contrato, un contrato social, un documento serio, vinculante entre las organizaciones que va a marcar el paso de aquí para adelante. Entonces tenemos que estar completamente, 100% seguros de que estos pasos son los pasos correctos para lograr el objetivo fundamental. Yo creo que no hay ninguna diferencia entre las siete organizaciones que conformamos la mesa multilateral y es la unificación de las fuerzas opositoras. Marcos Medina, Noticias 12.